El cuarto año que hacemos Vidrieras al Arte, en este caso en el centro de Lomas, que es Segundo Fernández, Diego Carman, las intersecciones. Bueno, de que consta es el comerciante, le hace un pequeño lugar al artista, el artista en este caso son 47 posiciones, 47 artistas, 47 vidrieras, por así decirlo, donde además tiene una finalidad solidaria, que es la de ayudar entre todos al crecimiento del centro comercial, es un lugar donde hicimos mucha obra, donde vamos a seguir haciendo mucha darsena de estacionamiento, mucha luminaria, mucha búsqueda de lo que tiene que ver con que sea vivible la prevención, la seguridad, levantar el lugar y bueno, y lo otro que no menos importante, la otra forma de solidaridad que es la de acción directa. Todos los artistas donan para que puedan ser subastados los cuadros que son pintados por ellos. Lo que hacemos es que cada local aportó el valor de un portarretrato, que se lo llevó cada artista plástico, ellos lo intervinieron, o sea, lo pintaron, y lo que hacemos es, tienen todos unos bonos que se están vendiendo en 30 pesos en los distintos locales, y lo que recaudemos, que se va a hacer el sorteo el sábado 30 a las 12 del mediodía en Terrero 3024, todo lo recaudado va al Apoyo Escolar San Francisco, que le dan apoyo escolar, desayuno y almuerzo a 80 chicos. Me encanta, mis hijos viven cerca, vienen mucho acá, es un lugar muy lindo, muy transitado. Nos llamó la atención cuando vinimos a armar la cantidad de gente que había almorzando, disfrutando, o sea, es un lugar muy lindo y con mucha, mucha, mucha gente. Y está muy bueno, porque nosotras venimos generalmente acá a la zona, yo soy de Vicente López, y me parece bien que se active la cultura, que se muestre lo que uno hace. Vos sabés que yo todo lo que hago es ha sido abierto, ¿no? Creo que hay algo que tienen los que hacemos esta cosa participativa, que es que el arte va a la gente, no es que cuando vos lo encerrás en un museo y ese museo te tiene que vender la entrada, tenés que llegar, tenés vos que transportarte a ese lugar. El hecho de estar, en este caso, en los comercios, en otros casos directamente en la plaza, en otros casos creo que es uno de los verdaderos sentidos que tiene el arte para que la gente lo viva. No solamente mostrar las obras de los artistas, también viene muchísima gente a otros lados y eso es lo que fomenta por ahí el conocimiento y el aumento también de ventas, que es muy importante en este momento también lo que estamos pasando. Levantamos el lugar, se mueve el comercio, se mueve el arte y la finalidad es solidaria y acción directa, que es el caso del Centro de Apoyo Escolar. ¡Gracias!